hola amigos saludos y bienvenidos como sabéis que da miércoles y sábado tenemos una receta nueva hoy elegido una muy sencilla y muy rica no lleva ni huevos ni va al horno si la quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 500 gramos de quiso mascarpone lo batimos hasta que se suelta del todo una vez lo tenemos fijaos cómo queda eso lo que queremos ahora añadimos nata para montar o crema de leche para batir es el mismo una cucharada de azúcar glas o azúcar normal y lo batimos hasta que se monta la nata como veis la imagen ya tenemos una crema para rellenar o para cubrir perfecta fijaos qué textura la reservamos y para la base vamos a utilizar estos bizcochitos alargados que nos van a ver perfectos vamos colocando bueno aprovecho y os digo que podéis suscribir al canal y así no perdéis ninguna receta nueva muy bien ya lo tenemos ahora ponemos la crema que la montamos y nos servirá como de pegamento la alzamos por arriba y la doblamos es muy fácil como ya tenemos un papel de horno no es tan complicado vamos dando la vuelta poco a poco cerramos las puntas el otro lado y lo llevamos al frigorífico durante 4 horas y si es un día para otro mucho mejor ha pasado el tiempo y aquí la tenemos vamos tenemos el papel ya está más germe para que se pueda trabajar quitamos las puntas y le llevamos a un plato la untamos con la crema y no pasa nada si no queda tan perfecta porque después la vamos a decorar lo importante es untarla toda en los lados también ya la tenemos y con un tenedor hacemos unas rayitas y así nos da un efecto muy especial fijaos hacerlo suavemente y no apretéis tanto ya lo tenemos y ahora como me ha sobrado un poquito de crema vamos a hacer unas florecitas por arriba así y así queda y ahora vamos a decorarlo espolvoreamos cacao en polvo pero tampoco pasamos tanto así más o menos perfecto y así nos queda es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro o qué bonito abre el apetito y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao chau 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 chau